12 goles, 0 en contra. Y los primeros 30, 35 minutos de cada uno de esos partidos casi perfectos. Exacto. Señoras y señores, son los 11 que ha elegido Chivo para este compromiso con Mauricio Viana que va al arco. Reboredo, Cazulo, Abrán con CESPDS completando esa línea defensiva. En la vista de la cancha tiene al 21 Josemir Bayón con el Roja en lo batón. Ortiz, Ávila por los costados, como único centro atacante va el panameño Rolando Augusto Blackburn con la camisa. Señores, así va la visita, así va Espor, Juan Cayo. Hermosa ubicado en la portería con una línea de tres conformada por el paraguayo Villamayor. Minaya con Valtel Capitán. Va con Cleque y Trujillo por los costados. Salcedo Chávez, el paraguayo López con Marco Lluya como único punta va el goleador Mauricio Montes con el 21. Ale Carrillo, señores, se movió la gordita, la amiga de todos en marcha. Ya en el estadio Alberto Bellardo, el primer tiempo. Juega Cristal con Espor, Juan Cayo, primer contacto, ahora que pone abajo, ataca a Ortiz. Se viene el cervecero, Ortiz. Grita los cervecero, grita los cervecero, gol, Ortiz. El argentino, Ortiz, 40, 40 segundos entre el primer tiempo. En el arranque del partido, Ortiz, cabeza levantada, buena derecha. Lo vio algo, es ubicado, hermosa. Y la pone arriba, hermoso gol, hermosa pegada, la de Ortiz. Cristal, 1, Juan Cayo, 0, Ortiz. Después de abierto está Ortiz por el medio, Bávila. El gol de Yair, me pongo de pie, tiro, afuera. Les juro que era. Al final la pared con Ávila, que le devuelve una pelota. Le sale el aspecto de que él es defensa, pues. Borta. Cuidado con Rojas, con la derecha, pelota al área. Llegaba Cazulo. En cara Trujillo, va el 27, la aguantó. La marca de Cazulo, pelota que va al área. A media Yair, llegaba, atención, el salcedo, salcedo. Con la pelota, Irving Ávila, buena descarga. Ahora con Rojas, con Irving Ávila, bala área. Ablando, pelota que va por Ablandón. Rojas, Cazulo, el 6. Espera, Lobatón, Lobatón. Pide el malo, le quedó a Lobatón. El gol de Ortiz, tiró abajo. Pero te digo unas cosas que distinto. Cuando uno juega así, apretando. Cuando uno juega, tratando de recuperar. La aguanta y ahí la espera. El panameño llegó a Blatwood. Gol. Grita los herveceros. Gol de Rolando Augusto Blatwood. Gol. Gol de Sporting, Cristal. Me pongo de pie. 19 minutos, 19 minutos del primer tiempo. Qué buena pelota. Pelota de gol. Pelota con ventaja. Y la grande, Coyuya. Lo espera, Cazulo, Valaria Montes. Abierto está Cleque Marco Yuyos. Qué buena pelota. Espera, Cleque. Ya el juego rápido de Irving Ávila. Espera, Blatwood. Una buena pelota. Llega el peruño. Se acaba a Villomayor. Le queda a Ortiz. Ortiz. Y en el tercer avanza, Rojas piso en el área. La zona caliente. Marca Miraya. Llega Rojas. Gol ahora Sancedo. Señores, final de los 46. Derrotando Sporting, Cristal. 2 a 0. Sporting, Cayo. Sigue el forastero. La pelota hizo un efecto hacia, digamos, la mano izquierda del arquero. El disparo potente, ¿no? Llega Rojas. Pica bien en Landauri. Avanza Juan Cayo. Landauri. Con la vista. Le pegaba casi con la punta Landauri. A Bayón que ya apuntó al arco. Y va Bayón. Ahora con Ortiz. Tira Ortiz. Otra más. Otra más. Estuvo el tercer avanza. Aquí está Monti. Tiene la pelota larga. Atropellaba. Llegaba.